Bueno, dice el presidente Trump que él nunca dijo eso, que nunca le dijo a la viuda del sargento David Johnson, muerto en una emboscada en Níger, que él sabía, que el sargento sabía a lo que se estaba exponiendo. Supuestamente el presidente le dijo esta frase durante una llamada de condolencia a la viuda. Escuchemos al presidente. El presidente se refiere a lo que la señora presidenta dijo, no lo dijo. Ella lo sabe y ahora no lo dice. No lo dice. No lo dice. Y me gustaría hacer la declaración de nuevo, porque no lo dice lo que ella dijo. Tuve una conversación muy bonita con la mujer, con la esposa, que suena como una mujer hermosa. No lo dice lo que la señora presidenta dijo y la mayoría de las personas no son tan sorpresas de escucharla. ¿Cuál es la razón, señor presidente? Dejala hacer la declaración de nuevo y luego descubrirás. El presidente se refiere a la acusación de la que está en pantalla, la congresista demócrata por el estado de la Florida, la señora Frederica Wilson, quien aseguró que ella se encontraba junto a la viuda, Meisha Johnson, cuando el presidente la llamó para darle el pésame. Y que varias personas escucharon las supuestas palabras del presidente, que ahora él está diciendo que no fueron esas. Escuchemos a la congresista. Pero él estaba esperando que, aunque su esposa le dio su vida a su país, Este es sarcaso, he dijo, sarcasticamente, pero tú sabes que debe haber sabido lo que se firmó para. ¿Cómo puedes decir eso a una grievena widow? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.